Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Rosel Choque Anko. El día de hoy voy a enseñarte a cómo subir un video a mi canal de YouTube utilizando mi celular Android 2022. ¡Facilísimo! Lo que vamos a hacer ahora es cerrar todas las ventanas de nuestro teléfono y buscar el aplicativo YouTube. En mi caso, de mi teléfono móvil, está aquí. YouTube. Abrimos. Aquí podemos ver diferentes videos nosotros en nuestra cuenta. Lo que vamos a hacer ahora es ingresar a nuestro canal. Hacemos clic en la parte superior derecha, en nuestra foto de perfil. Y ahora hacemos clic donde dice tu canal. Ahí están todos los videos. O quiero decir, ahí se van a subir todos los videos que nosotros vamos a subir. Después de esto vamos a hacer clic en la parte de abajo donde está el signo positivo encerrado en un círculo. Vamos a hacer clic ahí. Y aquí nos van a salir tres opciones. Crear un short, subir un video o transmitir en vivo. Para subir un video es la segunda opción donde dice subir un video. Hacemos clic ahí. Ahora buscamos el video que nosotros queramos subir. En mi caso va a ser esta de aquí, de 18 segundos. Vamos a hacer clic ahí. Automáticamente se va a reproducir el video. Todo el video. En este caso el tiempo de mi video es de 18 segundos. Bueno, es una reproducción automática para ver cuál es el video, si está bien o no. Muy bien, ahora vamos a hacer clic en la parte de arriba. Siguiente. Ya, ya está. Ahora, donde dice título, hacemos clic ahí y vamos a colocar un título. En este caso vamos a colocar ejemplo. Como subo un video. Así, ese va a ser nuestro título. Luego podemos agregar una descripción. Hacemos clic en agregar descripción. Puedo poner también ahí video ejemplo. Listo. Ahora nos vamos. Flecha atrás. Ya está. Está el título. Está la descripción. Posteriormente vamos a hacer clic en siguiente. Aquí ponemos. No es contenido creado para niños. Siempre seleccionamos. Para que no tengamos problemas en la reproducción. Y posteriormente hacemos clic en subir video. Ya está. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Vamos a actualizar. Vamos a esperar a que el video esté cargando. Vamos a deslizar de arriba hacia abajo. Como ven, dice ahí, subiendo un video. Vamos a esperar a que este video se suba. Y hasta lograr ver en nuestro canal. Vamos a esperar un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Ya casi tenemos un 30% de carga. Voy a aprovechar a que compartan este video siempre con todos sus compañeros, amigos, amigas. Para que nosotros podamos hacer más videos y este video también pueda ayudar a mucha gente. Hay mucha gente que no puede subir un video a su canal de YouTube. Pues esta vez te estoy enseñando y lo que te queda a ti es compartir este video para que también las personas que no puedan subir un video puedan con este video realizar ese subido de video a su canal de YouTube. Vamos a ver cuánto estamos. Vamos a ver cuánto estamos. porque recién está cargando algunos componentes para que este vídeo se reproduzca en mi canal ya está ya podemos ver entonces este vídeo vamos a hacer clic tengo el interno un poco lento como ven ese vídeo ya ha sido subido a mi canal así señores fácil de subir cualquier vídeo que tú filmes con tu celular grabes con tu celular lo puedes subir a tu canal de youtube bien facilísimo buscamos el aplicativo youtube youtube abrimos y tan solamente hay que hacer clic donde dice en el signo positivo subir un vídeo buscamos un vídeo y ya saben cuáles son los siguientes pasos bien eso ha sido todo quiero que compartan este vídeo y también invito a que se suscriban a mi canal muchas gracias te acompañó ross el choqueanco y siempre estaré traiendo muchos vídeos tutoriales muchas gracias hasta pronto